¿Qué pasa con los errores que se siguen cometiendo? Los errores que se siguen cometiendo quizás pasan por el hecho de que estamos teniendo condiciones meteorológicas muy adversas. Entonces quizás el error más común, que a veces excede al propio contratista, sea socio o no, ya esto excede, es que no se pueda llegar al establecimiento en el momento óptimo de ensilado de ese cultivo. O se llega antes, porque si no se pica antes, después no se puede llegar a picar, o se llega muy después. Entonces ese quizás es el momento de picado, es uno de los momentos más complicados de determinar y más complicados de llegar a tiempo de hacer. Y es el que define un poco la calidad, la materia seca de ese silaje final. Pegarle justo al día, habiendo hecho una previsión 3, 4, 5 meses antes, es muy difícil. Y más con estas distorsiones climáticas que hemos estado teniendo. Después, bueno, tenemos algunos problemas, digamos, quizás de compactación en algunos hilos bolsa, pero también puede ser que pase por el tipo de suelo donde se está haciendo esa bolsa. Problemas de compactación, ya te diría que hoy casi ni existen, porque con la maquinaria que tenemos y con los tractores disponibles que hay en el parque de maquinaria, problemas de compactación no tenemos. O sea, esos son generalmente los pequeños errores que tenemos, pero está mejorando. En Argentina, nosotros tenemos la suerte de haber visitado muchos de los países productivos del mundo con los viajes de capacitación que hacemos. Este año vamos a ser el séptimo, que nos vamos a Alemania y vamos a visitar Aerotecnica. Y hemos visitado contratistas de todos los lugares del mundo, de Estados Unidos, México, Europa, Australia, Nueva Zelanda, que es la meca de los forrajes observados. Te diría que no tenemos grandes diferencias con nadie. Incluso estamos mejores que algunos países que nosotros siempre pensamos que van a estar mejor que nosotros, porque nosotros siempre lo que está afuera pensamos que está mejor que lo que acá. Y realmente tenemos que estar muy contentos con lo que se ha logrado aquí en el país. La única manera que tiene el productor de acceder a eso, a este servicio, es a través de nuestros socios. O sea, sí o sí, el encilaje se lo tiene que haber hecho un socio nuestro. Nosotros tenemos varias alternativas. O vamos al campo y nosotros mismos les tomamos una muestra, o directamente el productor se la puede mandar a nuestro socio y nuestro socio nos la remite, o si no, el productor directamente nos la remite a nosotros avisando al socio. Pero siempre es a través de nuestro socio. Queremos jerarquizar la figura del socio, para eso estamos. Hacemos auditorías también en el caso de que algún productor tenga alguna duda de su material, de que no le convence por algún tema. Vamos al campo y hacemos toda una auditoría. Este equipo se puede utilizar perfectamente al pie del silo. Sacamos muestras, medimos densidad, nos fijamos si está bien tapado, si está bien destapado, cómo están extrayendo. Cuando hablamos con los alimentadores, con los mixeros, con los paleros, tomamos toda una jornada, cuando son casos muy específicos o no tanto, nos tomamos toda una jornada y le dedicamos a ese productor toda una jornada para que se saque todas las dudas que tenga los del silo. Si tuvo la culpa el contratista, se ve, es evidente. Si no la tuvo y si la tiene también el palero o el quien destapa, también es evidente. Nosotros tenemos esa ventaja. Nosotros cuando vamos a los campos somos totalmente imparciales, pero te diría que en el 99% de los casos el problema de los hilos no es en la confección, sino es en la extracción ni en el suministro. Ahí es donde se visualiza generalmente la gran cantidad de pérdidas, o no tapado o mal destapado, que se vuelan las lonas, que se vuelan las cubiertas, que no se respeta la tasa de extracción, que se afloja la pared del silo por no utilizar una correcta herramienta de extracción. Hay muchas cosas para mejorar en ese tema y es donde nosotros hacemos más mella en lo que es capacitación. Capacitación, sí para el contratista, pero en el tema del picado y compactado, pero mucha más capacitación en lo que es extracción y suministro. ¡Gracias!